¡Corte! ¡Dome! ¡Tompá! ¡Tompá! ¡Oh! 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 ¡Lo bata! ¡Lo bata! ¡Lo bata! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres! ¡No mirando! ¡Oh! ¡No mirando! So, nandito kami ngayon sa Dechambol Motocross International Motocross Championship. Ang layo ng pinagparkingan namin, no? Ang daming tao. Ang daming nunood. A la la. Mi cabala tú boltaire. Ion, para aeroplano Ion. Haa. Randalor Bui, bui. Mutimet tao face ID. en la caja de 30 esta caja es 30 la caja es 30 estamos aquí en el interior tenemos que comprar tenemos que comprar estamos aquí estamos aquí nos estamos aquí con la caja nos vamos a ver Ah, un poco de agua. Un poco de agua. Un poco de agua. Ahí los motores. No, no. Una vez en un año. Una vez en un año. Por eso, nosotamos. Después de esto, el mundo está en el marco. Un poco de agua. Quer ver el motor. Y ya. WOOOOOOOO. Now. Yama, va a Honda. Honda pit bike. Yian. Que te va a言. ¿Dale? ¿Dale? ¿Gracias? ¿Dale? 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 Ay, Boca, reckon! ¿Dale? 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 ¿A? Sobi... ¿Dale? ¿Dale ¿So, bye Raida? La Caleta, ¿ bardzo? ¡Ah! ¿Lo escucha? ¡Ah! 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 Oh! 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 Oh, oh! ¡Está bien! ¡Muy desgracia, muy desgracia! ¡Muy desgracia! ¡Muy desgracia! ¡Muy desgracia! ¡Gracias! 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 ¿Qué haré? ¿Vale? 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 ¡Vamos! 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 Navigir沒, ¡vio! Oh, hay un baño Hay un baño Seguimos en tuve No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bye.